Hay una cosa que no es excesivamente... Vuelvo. Venga, tres, dos, uno... ¡Claqueta! Hay una cosa que no es necesariamente y exclusivamente de deportistas, pero yo creo que a los deportistas, sobre todo después de entrenar, nos da mucho. Y cuando yo estoy, por ejemplo, lo típico que hacemos un stage de unos días a entrenar en algún sitio, es lo típico de... ¡Ay! No me traigas un entrante, un pica-pica, un primer plato, un segundo y tal, sino, de repente, que te traigan un platazo, que tú allí ves que es un plato completísimo, que lleve de todo, que te alimente con todo lo que tenga que alimentar, que sea sano, y que además te es así, ¿eh? Entonces es como el plato completo. Y el otro día lo estábamos comentando con Barri, porque estamos preparando temas de Hawái, no sé qué, no sé cuántos, y dijimos, a ver, vamos a comentar qué es o cómo sería el plato completo más saludable y qué sirve ahí. Y, coño, pues ya que los deportistas somos un poco tardados en eso... ¡Hola, eh, por cierto! ¡Hola, Valentín! No está bien, y por ahí he hecho aquí la intro... Me han visto que estaban aquí. Te he visto el disparado a la intro, cosa que me ha encantado. La confianza da asco a veces, ¿eh? Pero bueno. Nos encanta. Y entonces, Valentín, lanzándome este reto, yo le contesté con alguna de las palabrejas nuestras, porque claro, si no hubiera sido muy fácil, un plato completo y tal, un plato combinado. Un combinado. Señora, ¿qué tiene combinado? Pues mira, tengo la opción A, que son huevos con lomo... Piste con huevos y unas patatas fritas. Y vino con casera. Digamos que hemos evolucionado de los platos quenbinados, y ahora, digamos que lo que está un poco en tendencia de poder unificar en un solo plato una comida sencera, un apat, en catalán que se llama, sería el concepto este, que aparte como queda muy bien en el bowl, porque hay bastante fruta, hay muchas hojas, sobre todo en el mundo Instagram americano y tal, es healthy bowl, que es como un bowl saludable, super bowl, healthy bowl, se llaman más así, ¿vale? Vale. ¿Qué son los healthy bowls? Son elaboraciones muy coloridas, ¿vale? Con lo cual llevan mucha fruta en su estado natural, que es esta intensidad de sabores, De toda la fruta, de las verduras, de las frutalizas, con lleno, lleno, lleno de alimentos saludables, todos los que os podáis imaginar, con gran variedad de ingredientes y todo, no vale igual, o sea, puedes hacer muchos healthy bowls, pero lo bonito también es que las combinaciones tengan cierto sentido. Vale. Le voy a poner una vinagreta que lleva esto, le voy a hacer una salsa con superfoods, porque si no, simplemente sería un recipiente en el que cojo, voy abriendo latas y le meto unos espárragos, un no sé qué, un maíz y no, sería que tengan una uniformidad, ¿vale? Vale. El tema del cuenco viene mucho también del mundo asiático, ¿no? De todos estos cuencos, ¿no? De poder mezclar luego, cuando te llega todo perfecto, que tengas capacidad de poderlo mezclar, porque al final un plato bajo, en una ensalada, es bonito, el problema es que según la cantidad, se te puede caer, ¿no? Que ya cada uno lo haga en casa con lo que tenga o lo que quiera, pero sí que es verdad que, hostia, yo cuando a veces lo meto en el de plástico que tengo ahí, y lo metes todo y sabes que, como yo luego soy muy bruto, al menos no te acaba toda la comida en el suelo. Exacto, es un tema muy funcional, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que también se han desarrollado unos bols de cerámica súper bonitos y entonces ya hay la parte estética de todo esto también, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona el tema de los Kelsey Bols? En general, cada vez disponemos de menos tiempo, al mediodía, para sentarnos a comer. La gente en general, en las grandes ciudades y tal, intenta hacer cada vez, o se intenta más este horario europeo, se está discutiendo si proponer a que las empresas empiecen un poquito antes y la gente salga antes para conciliar más también, ¿no? Entonces, dentro de este discurso de tender a un horario mucho más intensivo para poder conciliar, obviamente, el break este español tradicional de parar dos horas, primero, segundo, postre, café, carajillo, hombre, tendríamos que cambiarlo también. Y entonces, la tendencia va hacia comer un gran plato, variado, muy completo, y hacerlo de forma ágil, parar, podértelo comer, media horita, tres cuartos y volver a estar trabajando, ¿vale? Esto lo estamos viendo, ¿eh? Nosotros, o sea, en Flax and Cake, por ejemplo, en el mediodía, es difícil que la gente se pida primero, segundo, postre. Aparte, hay bowls, que hacemos mucho, y ensaladas muy completas, que si te comes una entera, es difícil que puedas luego llegar a segundo, o es que no. ¿Vale? Entonces, son un gran aliado que se adapta a este ritmo de vida y que, aparte, es muy atractivo por estos colores y tal, ¿vale? Entonces, normalmente incorporan proteínas, vitaminas, antioxidantes, y realmente son unas creaciones muy completas, que te pueden dar una carga de energía muy importante durante un periodo de tiempo, unas horas, ¿no? Tenemos los Healthy Balls, más de completos de frutas y tal, que os voy a explicar en algún ejemplo. Y luego están estos Smoothie Balls, que allí te gusta tanto, por ejemplo, el de Asahi. Esto, al final, se puso muy de moda en Brasil, ahí tienen el árbol de Asahi amazónico, y entonces hacen muchas mezclas, y los surfistas, que estaban en ciertas zonas de Brasil, les hacían unas preparaciones con plátano, con fresa, y sobre todo con el Asahi. Algunos le ponían mandioca, le hacían más salado, otros más dulce, pero se daban cuenta que comer un bowl grande, para el desayuno, antes de su actividad, les daba una energía y cuando estaban en el agua y tal, estaban a tope, y luego ya, a cabo de unas horas, ya comían. Ya, a por el siguiente. Entonces, pues bueno, por eso se han ido poniendo tan de moda, ¿no? ¿Cuáles son los principales beneficios que nos aporta comer un Healthy Ball? Sensación de unión en la comida. La vajilla y su forma determinan la percepción sobre lo que comemos. Si la comida se encuentra hasta en el borde del bowl, se percibe más rica y tal. O sea, son unos bowls que... O sea, cuando te llegan, el 90% de la acción es... ¡Pim! La gente le hace una foto, tío. Entonces, una foto, algo, cuando te gusta. Quieres inmortalizar un momento, ¿no? Con los amigos. ¿Es verdad o no? Entonces... Hostia, te llega el bowl, es que es tan bonito, me encanta. ¡Pim! Y lo suben, lo quieren compartir. Hay algo aquí dentro, eh... Antropológico, o sea, manera de pensar de que... Hostia, me encanta, me va a hacer bien, lo quiero compartir, no sé qué, ¿no? Un mejor aspecto de la comida. Presentarse la comida en un bowl, con las combinaciones coloridas, tiene un aspecto visual y apetece comerla. O sea, nosotros comemos por el olfato... Esto lo hablamos un día, comemos por todos los sentidos. La vista es un sentido súper importante. Una cosa es una ensalada mal puesta, la otra es allí todo preparado, ¿no? Rapidez y versatilidad. En cinco minutos podemos tener preparado un plato único y tal. O sea, se elabora bastante rápido. Tú lo puedes decorar un poquito más o menos, pero... No es la típica decoración súper tal. Tú puedes ir muy ágil haciéndolo. Venga, tira, tira y dale. ¿Vale? El bowl te permite controlar las cantidades, en cierta forma. Eh... Y bueno, otros beneficios que nos ayuda el tema este, ¿vale? Entonces... Estos serían un poco los beneficios más estéticos, más no sé qué. Pero a nivel de los nutrientes esenciales, de todos los componentes que tendríamos que poner en un bowl completo para una comida, ¿qué tendríamos que poner? Que no se nos olvide nada. Vale. Hay una base muy importante siempre de hojas verdes. Y os he explicado muchas veces que las hojas verdes es el mejor ingrediente que ha dado la naturaleza para el ser humano. Y ya, hostia, pero es que esto parece muy rumiantes comiendo plantas y tal. Sí, pero... Tiene un conejo ahí. Pero... Tendríamos que ser más conejos, a veces, del ser humano. Es decir... No, porque... Tiene un ratio aportación calórica, vitaminas, sales minerales... Eh... O sea... Tan elevado en comparación con las calorías que aporta. Ya. Que es que... Es que... Es magnífico. O sea, nos dan energía. Nos nutren a saco. Y encima el aporte calórico es relativamente bajo. Pero también nos sacian. Entonces... Es que, macho... Cuando empiezas a hacer deporte, por ejemplo, ciclismo. Pico cerrado, que dices tú, Asti. Claro, el control... El control de peso del ciclismo. Solo te das cuenta cuando te pones en serio. Y tú vas tirando ya no bien. Y llega un día de la primera subida con tus colegas. Y te das cuenta... Tío, que se te escapan todos y dices... ¿Qué coño pasa, tío? ¿Cómo qué coño pasa? Pues que igual pesas 5 o 7 kilos más que el de delante. Y vas a los mismos bats, a lo mejor... Y se te empiezan a ir. Claro... Eh... La gente que come muchas hojas verdes y se sacia de hojas verdes... Ya. Tirará mucho con la bici, tío. Porque estarán saciados, tal... Y no sé... Y las calorías las quemarán súper rápido, ¿no? Hojas verdes, tío... Súper bien. Señores más hoja verde. Mucha hoja verde, tío. O sea, sin miedo. Es que es... Eh... Canónigo, espinacas, kale, rúcula, hoja de roble... Hostia... Es que aparte los... Hay sabores tan distintos. El espinaca baby... Muchas veces... No sé si lo habéis probado nunca, eh. Comprar una bol... Solo... Tiene... O sea, masticarlo poco a poco... Aquí si os pido tipo rumiante... Intentar captar los sabores que tiene el espinaca baby solo. Hazlo, Valentí, por favor. Venga. Es heavy, tío. Tiene unos toques casi como lácteos, como cremas... Es... Es espectacular. Un día haremos una cata de espinaca baby. Con todos y uno diciendo... Esto me parece que tiene... Parezco flipado, pero es que la espinaca baby es como una cosa tremenda. Luego pruebas la rúcula. Es un sabor totalmente distinto. Es que aparte... El mundo planta hoja verde... Porque la mayor parte de plantas tienen hojas. No todas son comestibles, la mayoría. Sí. Puedes encontrar un perfil de sabores. Hay hojas que la muerdes y es mostaza. Hay otra hoja que es una ostra. No lo sabes... Hostia, esto no lo habíamos tocado nunca. Hostia, vamos a hacer un... Tenemos que volver a la cocina, Valen, tío. Claro. No, preparémoslo ya, por favor. Tengo ganas de empezar a cocinar. Back to the kitchen. Back to the kitchen, señores. Venga. Que me estoy emocionando hoy con lo de las hojas verdes. Sí. Nos prueba una... De verdad... Mira, te voy a engañar un día. Tú... Lo que pasa es que la textura es complicada. Pero tú cierra los ojos. Te comes esta hoja y te estás comiendo una ostra con el sabor a mar, a hierro... Es increíble, tío. Es espectacular. Hostia, sí, sí, sí. Te lo juro que no te estoy mintiendo. Es brutal. No, no. Verduras crudas, señores. Le aportan mucho color y nos aportan muchísimos, muchísimos nutrientes. Rabanitos, calabacín, zanahoria, pimiento, los que tengáis, los que os gustan más. Hay unas maquinillas que tú coges el calabacín y es como una máquina chiquitita que lo rayas y se te vuelve como en tirillas. Sí. Entonces, esto está como muy de moda porque son los judels o son los yuki... Sí, sí. Yuki nade. Que tú te lo acabas preparando y te parece que te estás comiendo espaguetis. Claro. Y estás comiéndote un pepino. Claro. Entonces, tú tienes un bol que tienes tu hoja verde, tienes tu frutita y tienes aquí unos noodles, por ejemplo, de calabacín con una salsita que le hacemos. Y cuando vas a comer esto, hostia, es el trozo como de espagueti. Pero no. Estás comiendo calabacín divertido, muy al dente, muy guapo, ¿vale? Hidratos de carbono complejos. Un bol completo tiene que traer una parte de hidrato. Eso es evidente. Pero intentemos evitar cereales refinados, tal. Vayámonos a harinas y cereales un poquito distintos. Entonces, podemos ponerle quinoa. Tenemos la blanca, la roja. Hay quinoa negra ahora increíble, que aparte le da un color a los platos brutales. Arroz integral. Bueno, quinoa negra existió siempre, pero está llegando más. Arroz integral. Mijo. Patata. Farro. Tef. Es que hay una de cereales, tío. Tenemos que hacer más... Mira, ahora el próximo día hacemos vídeo. Oh, distintas hojas y las presentamos. Creo que hay muchos. Y otros haré de cereales, tío. Es que aquí lo tenemos todo. Es increíble. Superfoods. Haremos más de estos, ¿vale? Proteínas, señores. Una parte del bol. Es que fijaros que la pirámide de alimentación ha ido evolucionando en los últimos años y ahora es el Healthy Eating Plate de Harvard, que es un plato que te dice una parte importante es grasa, proteína, una parte es hidrato complejo, una parte es tal. Y el Healthy Ball es el plato de Harvard puesto en tu mesa. Por eso está teniendo tanto éxito. Ni más ni menos. Proteínas. Las legumbres nos aportan mucho. Los frutos secos. Un poquito de tofu. Tempeh. Por la soja lleva mucha proteína. Pescado azul. Huevos. No hay muchos Healthy Balls con carne. No digo que la carne no sea saludable, ¿vale? Pero ya sabemos. La hemos sobre consumido y tal. Y estaría dentro de ese 20. Tendremoslo muy claro, ¿eh? De lo 80-20 que hablamos. Hortalizas cocidas. Grasas saludables. El aguacate. No hay bowl que casi no haya aguacate o frutos secos. Estamos en el Mediterráneo. Tampoco hace falta ser con todos estos bowls sanamericanos, anglosajones. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Espectacular. Grasa muy insaturada. El aceite de oliva, la protección calórica es out of this world. O sea, 10 gramos de aceite de oliva. 10 gramos son 100 calorías. 100 gramos. ¿Sabes que todo va por 100 gramos? Sí. Tú sabes que unas plazas fritas o un pastelito muy chungo tiene 500 calorías. El aceite de oliva, 100 gramos son 1000 calorías. ¿Lo sabías de esto? Es uno de los tops en aporte calórico. Pero son calorías buenas, la mayor parte. Entonces, en control, nos están dando unas grasas saludables brutales. Una buena salsita. Os daremos ideas de hacer salsitas buenas. Yogurt tahini. Una salsita... No sé, hay varias ideas. Unos hummus. El otro día hacíamos una salsa con miso. Porque la sopa de miso con la soja fermentada, si la hacemos en salsa le da un sabor... Hostia, ideas muy buenas. ¿Vale? Bien. Entonces, chicos, healthy bowls. Creo... Mira, healthy bowl es tan completo. Y digamos, el ejemplo este que os he puesto de Harvard, que esto ya me comprometo. Vídeo para hacer un healthy bowl. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo y lo preparamos y nos lo comemos tú y yo y esto ya lo hacemos ya. Y lo haremos de una manera que lo preparo yo. O sea... Quiere decir que, imaginaos, si lo puedo preparar yo, quiero decir que lo pude preparar... Hostia, es que aparte ya lo estoy viendo que bonito que es. Healthy bowl, señores. Señores, el plato más completo con todo ahí. Además, para deportistas y para... ¡Que rico, 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 rico!